Bueno, vamos a hablar del archivo de la Academia de España en Roma y para ello hemos dividido esta presentación en dos partes. Una de ellas donde vamos a hacer una breve introducción sobre la Academia, explicar un poco cuál es el funcionamiento, qué relación tenían también a través de los viajes obligados con el Mediterráneo, para entender un poco cuáles son los documentos que se generan desde el seno de la actividad de la Academia. Una segunda parte, sin embargo, va a tratar más de hacer un estudio más pormenorizado en su biblioteca, del archivo, así como de toda la documentación relativa a los pensionados de arquitectura y sobre las intervenciones del edificio. En este sentido, quiero también indicar que nos vamos a remitir al edificio de la Academia en sí a la hora de hablar de las intervenciones y sobre todo las practicadas a partir del año 1881. El motivo es porque ni del convento ni de la iglesia, que configuran también el enclave de San Pietro y Montorio. No hay nada, precisamente, no hay nada de documentación sobre ello en el seno de la Academia. Tampoco hay nada sobre la comunidad franciscana que la regentaba. Eso hace que centremos sobre todo la actuación, nuestra intervención en las actuaciones practicadas, digamos, de rehabilitación sobre el conjunto que hoy es la sede de la Academia. Bueno, la Academia de España en Roma se funda en el año 1873 bajo el Gobierno de la Primera República con un objetivo claro, tal y como se lee en su decreto fundacional, que era fomentar el genio nacional ofreciendo a nuestro artista, en este caso al artista español, algún campo de estudio, algún lugar de recogimiento y de ensayo en la ciudad que eternamente será metrópoli del arte, Roma. Roma se había convertido en un destino habitual de artistas españoles que buscaban sobre todo perfeccionar su formación nutriéndose desde las fuentes de la antigüedad clásica y del renacimiento. Por ello, en 1746, la Academia de San Fernando institucionaliza el envío de jóvenes pintores, escultores y arquitectos a Roma, que eran los denominados pensionados del rey. El prestigio que alcanzan dichas pensiones, junto a la creciente influencia que tiene la comunidad artística española en la ciudad, hacen que se vaya madurando la idea de disponer de una sede estable en la ciudad, siguiendo el modelo de la Academia Francesa. Años después, tras algunos intentos fallidos, finalmente, con el nacimiento del Gobierno del Reino de Italia, con la proclamación de la Primera República y el empeño de Emilio Casterá, se dieron las condiciones favorables para que pudiese nacer dicha institución. Años después, a esa fundación, en el año 1876, y también tras ver posibles ubicaciones donde insertar la sede, finalmente se alcanza un acuerdo entre el Gobierno italiano para la transacción de la Iglesia, del convento y de los anejos de San Pietro y Montorio al Estado español, con el objetivo de instalar físicamente allí la Academia. Las obras dieron comienzo en el año 1879, duraron aproximadamente unos dos años y, siendo el primer director ya de esta sede, José Casado de Alizar. El complejo monumental de San Pietro y Montorio aparece ligado a la historia de España prácticamente desde finales del siglo XV. Su identificación desde el medievo como el lugar en el que recibió martirio el apóstol Pedro, generó un importante enclave para la cristiandad centro de peregrinación y que dio origen a la proliferación de muchos edificios de carácter religioso. Está compuesto por la Iglesia, por el convento, articulado en base a dos claustros principales, claustros porticados, estando en uno de ellos, y aquí lo pueden ver en la imagen inferior, el templete de Bramante. Su construcción fue posible gracias al patrocinio de los Reyes Católicos, una protección que ha sido mantenida durante sus sucesores hasta la actualidad. En relación a la misión de la Academia, desde su inicio estuvo vinculada al Ministerio de Estado. Hoy sería el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. El objetivo principal era la formación de los pensionados. En principio, tan solo las cinco disciplinas tradicionales, pintores, escultores, arquitectos, grabadores y músicos. Y se inició vinculada a una concesión tradicional de las enseñanzas artísticas oficiales, gozando de gran prestigio que perduró prácticamente hasta los primeros años del siglo XX. Las cosas empiezan a cambiar desde el año 1915, porque Italia se incorpora a la Primera Guerra Mundial, con lo cual ciertos factores hicieron cada vez haciendo más complicada su existencia, hasta el paréntesis obligado o provocado por la Guerra Civil Española y Mundial. A finales de los años 40 se produce un proceso de modernización de la institución, así también como del carácter de sus becas. Algunos de estos cambios que se sucedieron fue desde acortar la duración de las mismas, pero se ampliaron compensando el número de ellas y las especialidades representadas. A esas disciplinas tradicionales, las presentes a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fueron sumando otras de carácter humanístico en los años 50, literatura, teoría y historia de las artes, estética, historia y arqueología y museología, y otra serie de disciplinas afines, como la restauración, artes escénicas, cinematografía o fotografía. Realmente, paralelamente, la institución, más allá de la formación, también se ha ido consolidando como instrumento esencial de la política cultural española en Italia y en el exterior, gracias a la participación y a la promoción de distintas exposiciones, conciertos, conferencias y congresos. En la actualidad, hoy, se mantiene buena parte de lo que eran sus objetivos principales, sobre todo la de la formación artística y humanística de sus pensionados, junto al fin de lograr una mayor presencia cultural de España en Italia. Desde el año 2001, sus puertas se han abierto también a especialistas, estudiosos y artistas latinoamericanos, con lo cual, lo que se pretende con ello también es estrechar los lazos culturales entre ambos continentes. Realmente, con toda la buena parte de los documentos conservados en el archivo, van a resultar muy útiles, sobre todo para poder reconstruir las actividades, por ejemplo, de estos jóvenes pensionados en plena formación. Durante los 140 años de su existencia han sido muchas las promociones de becarios que han pasado por ellas. Realmente, los requisitos que tenían que cumplir los candidatos, la duración y las obligaciones de estos pensionados han sufrido una serie de variaciones al hilo de las distintas modificaciones que han experimentado los distintos reglamentos. Dentro de los requisitos iniciáticos, en un principio existían solamente diez plazas de pensionados, las cuales se dividían en tres para pintura, dos para cultura, una de grabado en el que se alternaba grabado en hueco con grabado en dulce, dos para música y dos para arquitectura. La duración, prácticamente hasta el año 1932, oscilaba entre los tres y cuatro años. Normalmente los candidatos eran varones, hay alguna excepción, como la hija de Rosales y María de Pablos, una pensionada de música en el año 32, que eran las únicas excepciones. A partir del año 60 ya sí se abre la posibilidad de que sean también becarias las mujeres. Los candidatos decían que solían tener una edad, oscilaban entre los 23 y 33 años y un requisito, el hecho de que sean varones, bastante importante para poder entender las dinámicas de comportamiento que se producía en esa pequeña comunidad. Además, muchos de estos ya se conocían incluso con anterioridad. La selección para poder entrar en la academia, para poder ser pensionado, consistía en distintas pruebas, pruebas teóricas y prácticas. Se publicaba la convocatoria en la Gaceta de Madrid y, en paralelo, se nombraba un jurado especializado encargado de valorar dichos trabajos. Se publicaban a continuación los nombres de los seleccionados en función del número de plazas vacantes en ese año.